Estoy en un viaje para encontrarme. Estoy buscando respuestas a preguntas que nunca he hecho. Estoy buscando un propósito. Eso es más grande que yo. Estoy encontrando mi fuerza ante la adversidad. Estoy aprendiendo a amar la persona en la que me estoy convirtiendo. Estoy convirtiendo en alguien quien es capaz de cualquier cosa. Descubriendo quién soy y me estoy convirtiendo en quien quiero ser. Este es mi poema de crecimiento personal. Esta es mi historia de convertirme en quien estoy destinada a ser. Este es mi viaje para encontrar mi propósito en la vida.